...está situada la Orquesta Nacional, desde aquí oímos ya el sonido de la afinación y en donde dentro de unos instantes va a intervenir David Allen Ware, el último de los concursantes, el sexto finalista, tercero en la noche de hoy que va a interpretar el concierto número uno en re menor, obra con la que también cerrábamos ayer la transmisión de Johannes Brahms, el concierto Opus 15, en sus tiempos maestoso a Dayo y Rondó. Ya les he indicado que Ware es el único de los concursantes que ya había estado en Santander y que había ganado un segundo premio en el año 77. Digamos que nació el 22 de junio del año 57, que se formó en el Cleveland Institute of Music en la Universidad de Kansas, donde obtuvo un máster, y que sus maestros han sido Peggy Irwin, Edward Sola y Sequeira Costa. Vamos ya a conectar, efectivamente estamos viendo ya a la Orquesta Nacional y en este momento oímos al público que recibe a David Allen Ware, que interpreta con Jesús López Cobos y la Orquesta Nacional el primer concierto de piano de Johannes Brahms. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el concierto número 1 en R menor, Opus 15 de Johannes Brahms, con el que termina esta doble sesión, esta doble final del concurso internacional de piano de Santander, el concurso Paloma O'Shea, en el que David Allen Weir ha sido el último de los seis finalistas que hemos escuchado a lo largo de estas dos jornadas y en las que hemos oído en dos ocasiones los conciertos números 1 y 2 de Johannes Brahms que han sido interpretados al comienzo y al final de cada uno de los programas. Quiero indicarles que no será posible, lo advierto para los que de ustedes, digamos, estuvieran pendientes quizá de conocer el fallo del jurado. Se nos ha indicado y así parece que ha ocurrido en ediciones anteriores, será prácticamente imposible conocer hasta muy avanzadas horas de la mañana, quizá hasta las 5 o las 6 de la mañana. En el año 84, en la anterior edición del concurso, se conoció el fallo del jurado cerca de las 7 de la mañana. Como les digo, el jurado inicia ahora sus deliberaciones y suelen estar, es casi normal, que pasen la mayor parte de la noche inmersos en esas complicadas votaciones. Quizá a primera hora de la mañana, quizá en el primer telediario de la mañana sea posible, ya que tengan ustedes la información de quién es el ganador de este noveno concurso, de esta novena edición del concurso internacional de piano de Santander, el concurso Paloma O'Shea, en el que ha prestado su colaboración, ya lo hemos ido señalando en todas las intervenciones, ha prestado su colaboración orquestal la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de su titular, Jesús López Cobos.